Debido a la falta de respuesta por parte del área de agua potable del ayuntamiento, habitantes de la comunidad de San Bartolo tomaron el pozo que abastece del vital líquido a la comunidad y algunas colonias del casco urbano. El agente de San Bartolo, Atanasio Carlos Merlín Aguilar, dijo que este problema tiene alrededor de cinco días. Lo que ha sucedido es que la comunidad se unió para hacer la toma del pozo y no permitir el paso del agua en este momento a la ciudad de Tuxtepec para las colonias que se les da agua. En virtud de que no hemos sido atendidos por el presidente municipal. Tenemos como ocho peticiones más o menos. En este momento no las podemos dar a conocer hasta que él se presente. Nuestra petición principal es que él se presente aquí para que podamos platicar con él. ¿Han podido hablar con el presidente, con la presidencia, con alguien del ayuntamiento y hay una respuesta a la petición? El señor Sergio Loyo se presentó a la noche de anoche y se le mandó el recado de que únicamente a él le daremos las peticiones y únicamente con él platicaremos. ¿Ahora la medida que tomaron entonces es cerrarle la válvula a Tuxtepec? No cerrar la válvula, apagar la bomba prácticamente porque ni Tuxtepec ni San Bartolo tendrán agua hasta que no solucionemos algunos problemas. ¿Qué tiempo tiene con este problema de agua? Merlín Aguilar agregó que hace poco más de un año firmaron con el ayuntamiento un convenio para dar mantenimiento al pozo. Sin embargo, hasta el momento la autoridad municipal no ha dado cumplimiento. De hecho, cuando nosotros firmamos un convenio, el convenio que hay de agua con el municipio, se estipuló que se cambiaran las válvulas dañadas. Se daba un plazo de 15 días que también ellos lo firmaron para cambiar las válvulas dañadas en la comunidad. Estamos a un año de haberse firmado el convenio y no se ha cambiado una sola válvula de la comunidad. No sabemos, mire, la otra situación es que nosotros de toda la documentación que tenemos presentada al municipio, no tenemos respuesta. Anoche se lo hicimos ver también al señor Sergio Loyo, que el artículo octavo constitucional prevé que deben de contestarnos por la misma vía las situaciones que nosotros presentemos. No se ha hecho completamente porque no nos han contestado. El agente de la comunidad manifestó que tiene incontemplado bloquear el paso del puente San Bartolo en caso de que las autoridades municipales continúen sin darle solución al desabasto de agua potable que existe en ese lugar. Otras medidas que tenemos, todavía tenemos en nuestras manos el puente vehicular. Que es una buena medida de presión porque, aparte de tomarlo, vamos a hacer la convocatoria para todas las comunidades que en su momento se van a afectar. Y la convocatoria para estas comunidades, pues sabemos que son muchas, son más de 30 comunidades las que se afectan si tomamos el puente vehicular. Porque la población de San Bartolo son más o menos, es una población flotante entre 4 o 5 mil habitantes. Flotante digo por las escuelas que cambian de lugar de descripción. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.